Buenos días mi gente, saludos, feliz miércoles ombligo de semana, espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien, dale doña, dale, este, bienvenidos a un día más. Bien, necesitaba saludarles y preguntarle cómo están todos y nada, este, comenzar este un nuevo vlog mi gente, estaba pensando hoy, pero y este tapón, cogí un número de teléfono de un beauty que había visto esta mañana de camino y voy a llamarlo ahorita, a ver si ellos no cogen por cita, si no cogen por cita, como hoy sale a las 2 de la tarde, pues aprovecho y bajo con ella, la recorto a ella y me recorto yo de una vez, porque estos pelos están mi gente, me dejan ahí, pasa que no ven, pero está en la unión, todos estos pelos están que necesitan tijeras urgentemente y pues eso es lo que pensaba hacer hoy mi gente, vamos a ver si me sale la jugada, ahorita voy a llamar, yo voy de camino ahora a chequear la nena, son las 11 y media, hoy ella sale más tarde a embolsar, y pues, esa es la que llega ahí dentro del arte, aquí hay otro último, pero ese beauty es de carne, cuando yo veo los beauty con mucho bembeleo por fuera, yo digo ni nada, ahí no voy porque me van a cobrar hasta las pisadas que deje, yo simplemente voy a cortarme el pelo, yo ni me lo voy a lavar, Me lo lavé ayer Ni me lo voy a lavar Ni me lo voy a secar Ni me lo voy a pintar, nada Tengo el tinte en casa, yo solamente quiero tijeras Más nada Así que vamos a ver Les contaré si me sale la jugada Y nada Les mostraré Entonces Vamos a Vamos a llegar a la escuela Ya mismo seguimos en el noche Besos a todos Espero que todos estén bien Así que hablamos ahorita No estoy en facha Estamos en Walgreens mi gente En Walgreens En Walgreens Miren a Angie Buscando a ver Estaba comprando unas navajas Unos chops y un desodorante Estaba buscando algo para picar Porque estamos esperando Porque como los nenes salen a las dos Matando el tiempo ahí Grabando que Ahora muera ¿Qué? Para el temblor Aquí dice que le da un temblor ¿Qué ustedes dicen? Oh sí ¿Qué me pasa? Que Jenny sale de momento Mira estoy temblando Estoy temblando ¿Qué estás temblando tú? Se va el azúcar ¿Qué le vas a ir que el azúcar? Mira esta ¿Qué? Eso no fui yo Nadie fue No Yo ni me he pegado para allá ¿Y por qué salió expulsado de ahí? Antes él tembló Y se cayó un troll de lía Pero es que ¿Y de dónde salió eso? ¿Y de dónde salió eso? Eso salió de aquí Pues tembló Uy Tembló Mira esto sabe bueno Angie Estos vegetales Sí a Jenny le encantan Jenny no come vegetales y le encantan Se fue como una bolsa de esto fácil Pues mira ahora vienen como en forma de papita Miren esto En Samsung El paquete grande Cuando tenía la tarjeta de Samsung Esta sabe bien rica Y esto sabe buenísimo también Pero no quiero comprarlo Porque no quiero comer dulce Estamos matando el tiempo Mi gente Peleando a ver qué compramos Y qué no Terminamos sin comprar Un carajo Andy ¿Y a lo que sí? ¿Tú caras esas papas? ¿Pero y te da a comprarla? Me da a glucididad Porque me dicen que son gluten free Y son de barbecue ¿Y tú estás comiendo gluten free? Para temblor babosa No pero hello ¿De cuándo ha que tú comes gluten free? No gluten free Pero no Pero me da a glucididad Ah las cebollitas de Ariel Es que me voy de aquí sin las cebollitas Vamos a ver qué más hay para allá Déjame poner esto aquí ¿Está bien? ¿Puedo coger? Sí, es raro No es que me los vas a pagar Es que voy a ponerlo ahí Para Para no cargarlo Sí Yo sé que yo no te conozco Pero Dale No me conozco Dale Estos mantecados Estos mantecados son tan ricos Estos Cachos no Porque no pruebo esto ¿Cuál? Ah sí, claro que sí Yo le cada rato Se compro uno Ese de Sheet Cake Ah, el de Sheet Cake No lo he probado No, mi delicioso Sí, pero no voy a gastar 8 dólares en eso Y el de galletas Que dice Chocolate Sheet Cookie Dough Que las galletas son así Jorge, el que se come es él Te voy a decir Que tiene fresa y chocolate Y cantitos de chocolate Ah, mira ese Ah, ese Sherry Ah, es fonosa A él le encanta Y lo compra cada rato Oye Él es el que ha estado Salud Ay, Dios mío Esta tiene una alegría de esas bien mala Que uno odia la humanidad Así está Si lo sabré yo Esas alegrías son horribles Vente por aquí, Angie A ver los Los pampers de adultos Porque yo creo que a Jorge Le tengo que comprar uno Si me oye Mira, un bastoncito Qué lindo para Jorge ¿Qué ustedes creen? A lo mejor le tiene Necesita uno para el carro Para cuando le tiene Mira, este Ya, chévere Está en 40 pesos Mira, se desmonta ¿Pero para qué? Para cuando te va a estar Con la gota Ah Están caros En la farmacia Marce Están en 25 estos Y aquí están, mira En 41 Y en Marce Está este mismo En 25 pesos Ya, lo que caro Sí Y aquí están 40 No, mija Walgreens Walgreens Pacho, estamos aquí Porque esto nos envicia Pero mira Estaba Ay, yo necesitaba Comprar una pasta ¿Ya vi que hay escasez de pasta? Sí, pero Miren, hay escasez de pasta No es broma Nos vamos A estar ya mismo pronto Por ahí Andando con la boca Está apestosa Y sucia Porque no hay pasta Además de que está carísima aquí Ya, ay no Está carísima Pero ya no hay escasez de pasta Lía usa esa La del pony Me encanta Pero no es esta Es la marca Cress Ajá Y que Mírala Cress Eso es Cress Y ellos no usan Tu pasta tampoco Mira, estas están A 29 Es la que queda Pues esta se va Sí, mía Porque es que Las cosas están malas Pero Estamos sin pasta Voy a sacar una foto Para la portada Ustedes saben Para que te cojas la portada ¿Así? Sí Yo no hago live Pero voy a tener que empezar A hacerlo en Facebook Así que síganme en Facebook Que no me ha seguido Que voy a empezar a hacer Vídeos en vivo Por allá Me siguen Emilia Adorno Fanpage Porque hay dos Pero es la fanpage Donde pueden entrar Obviamente A Alicia A mí se me van a meter 40 mil Y tú sabes que son Moneditos, ¿verdad? Claro, nena Eso deja Facebook Deja en los videos En vivo Voy a empezar a hacer En vivo allá Porque es que estamos Pobres y necesitamos Dinero Y de alguna manera Hay que ganar ¿Verdad? Sanamente Mira los espejolos Que tú me usas Para poder leer Vete compranme aquí Unos espejolitos Que no tengo para leer ¿Quién dice? Abuela Mami Y estos mismos Mira Se le pierden A Cajato Allí fui Sí, pero esos son lupas Me dijo el oftalmólogo No debería estar poniendo Eso porque le daña La vista Pues, díselo Y mami Estópera de la vista Pues, pues, mira ¿Y por qué no No vais a hacer Unos resultados? Se le pierden A Cajato Y viene aquí Y se compra uno Y a veces están a dos Porque yo no sé cuánto Y se los compra Me imagino Dailito Sández Botándose Pero qué linda Mire A Yalito le gusta ¿Le gustan eso? Yo los vi hace poco Este en especial Le encanta ¿Dónde fue? Ah, en la tienda de esos Tienen uno de Avengers Allí bien lindo ¿De verdad? De Marvel ¿A cuánto están? A Yalito le gusta Estos Estos son coleccionables Sí Yo sé A qué le gusta coleccionar cosas A mí me gustaba jugar Mucho esto Cuando era chiquita Cuando estaba en intermedia Que había En la clase de educación física Había una mesa Y a mí que nunca me gustó No me gustó ¿Qué? ¿No te gustó? Tipo, la monguera tuya de las manos Probablemente Probablemente Ella siempre fue monga de las manos Monga, monguísima Por eso nunca jugó nada de deporte Hasta peinando era monga Hasta peinando soy Mira, es Soy Porque ya de Leanne Yo no sé hacerle peinar Mira, están a peso Las gelatinas Está buenísima ¿Cuál? ¿Sabes? Esa Pero tienen azúcar ¿Verdad? A mí me gusta comprar La sugar free Para comerme el bowl entero La sugar free No le cambian Ay no A mí me encantan ¿Sabes cuánto tiene esto de azúcar? Vamos a ver Proteína Un gramo Azúcar Ocho gramos de azúcar Angie Pero yo soy de las que me gusta ¿Cuánto de calorías? 35 calorías ¿Por cuántas porciones? Esto da para ¿Y qué? Para ocho porciones ¿Ocho? Pues yo me lo comentero Suma Ocho por 35 Las cajitas pequeñas Sí Las chiquitas Sugar free Lo que tiene son Ni 20 calorías Perdón Echarlas ahí Para comprarlas Maduritos Ay no me gustan ¿Los probaste? No Esa marca no Pero yo llegué a probar Una Mira ¿Los gluten free? Nos jodimos ahora Con la gluten free Esta Ay no 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 Miren Los platitos Están a peso Esos de yuca Deben saber Bueno ¿Son gluten free? Son gluten free Déjame coger dos gelatinas De estas Porque es que a mí me gusta Mucho comer gelatina Todas son las mismas Strawberry Fresa Pero están a peso Miren A pesito Están Está buenísimo Para matar la ansiedad De dulce Y no comerse Un canto de bizcocho Pero mejor me como Un canto de gelatina Nena tú sabes Que queda así Con la gelatina Con queso crema No me gusta ¿No te gusta esa queso crema? No Me da asco Porque a mí no me gusta Mucho el queso crema Mira para hacer brownie Angie Ya los brownie Que sabe tan chico Mira mami De la marca buena A pesa Lo que quedan son dos Me voy a llevar una ¿Qué hay que echarle? Aceite Un huevito Y dos Pues está bueno Le tiras unos aceites De nutella Así por encima Sí Ay María Buenísimo Bueno voy a ir para probarlo Pues cuando hagas me va Si dura Que me encantan los brownies Pero es que yo no te veo más nada Porque tú no estarías libre Vamos al domingo Bueno debería llevarme dos Y hacer una bandejita Para el domingo ¿Verdad? Una para mí Y otra para hacerla Para el domingo Y me la llevo Las únicas dos que quedan Mira Y me la llevo Lo pico en cantito Sí lo pico en cantito Y me la llevo Para comer A mí a mí que nos gustan Pues dale Ya me llevo eso Para la playa el domingo Vamos para la playa La 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 Nena sí Miren aquí Hay muchas cosas para resolver Les voy a mostrar Miren A peso A peso A un dólar Mira Eso da para una cena Mira Uno se compra dos cajitas De esta De arroz Cuando podamos Mira esta señora Sí Cuando yo pueda Ay Dios mío Cuando yo pueda Sí Hay que hablar mi gente Hay que hablar Pero no es el momento Pero tenemos que hablar Tienen que estar pendientes Activen la campanita Mi gente Porque hay un bochinche Bien interesante Que les vamos a contar Así que activen la campana Para que no se lo pierdan Y eso viene coming soon Así que ya lo saben Pero estoy anunciando Tenemos que hablar ustedes Y yo bien seriamente Y Angie También tiene que estar En el bochinche Hablando con nosotros Ajá Que Jorge me llamó Pero miren Lo que le digo Para la comida Mira para sazonar A pesito Todo Miren salsa albiquiu Sopita Sarchicha Las salchichas Están caras Sí Están caras Mira Spam Una carnecita Ustedes pueden comer Mira atuna Los bolsitos de atún Esto es bueno Eso viene en agua Para hacer ensalada Sardina Habichuelita Sopita Resuelve uno Mijas Porque cuando no hay Sí mijas Porque cuando no hay Mucho dinero Hay que comer La familia tiene que comer Porque no resuelve Les estoy mostrando Que tienen opciones Ven Hay opciones Miren Productos Productos Este Personales Como jabón Estos jabones son buenos Pues yo los he comprado Cremita Bueno Cepillos de dientes Aquí no hay Dollar Tree Pero está Walgreens Que tiene su área de a dólar Que está buenísimo Sí Muy bueno Estos juguitos Son muy buenos también Vienen en sobrecitos Para echarlo En las botellitas de agua Y quedan muy ricos Mira Están a peso Me da curiosidad Este Que es de refresco ¿Cuál? Este Yo lo he probado Pero no sabe Refresco Sabe Jugo de uva Estos son light Angie Mira Low calories Trae 8 Pero como yo no sé Beber tanto Jugo Yo sé beber el agua Estos conflates Tanto que a mí me gustaban Antes Me encantaban Ya no los cojo Mira Cajitas de conflates A peso Miren A peso Está bueno Angie Está buenísima Está muy buena Muy buena Ahora que sepan bien Estos Yo entiendo que sí Porque mira la marca que es Esta es la marca de las bolsas De las bolsas que venden en los supermercados Ajá Sí, así es la marca Pero ese conflates yo no lo había visto Claro Sabe bueno Yo lo he probado Ajá Sí, sabe bien bueno Pero es que tengo que comprar en Costco Sabe que he traído dos cajas Sí, yo también tengo que ir por por Desde que tengo la tarjeta Así he ido como dos veces Pues entonces vete Porque imagino A veces uno compra cositas Hay que resolver un par de meses Mira, están líquidos Haciendo todo esto Miren lo que hay allí Porquerías Mira la brocha, Angie Ay, mamá Yo estoy cansada de las brochas Tengo brocha para hacer a la vez Ya no quieres ni maquillarte, Angie Estás mal Activen la campanita, mi gente Para que se creen pronto De los bochinches Y de todo lo que hay nuevo Mira esto ¿Qué es esto? Un jajé De hombre Ay, hijo Le usa mis jabones No le importa Así huele a maja A él no le importa A maja Bueno, mi gente Ya los tengo mareados en la tienda Vamos a A corta Tú no tienes nada El de esto, Angie El iced tea Ay, Dios mío ¿Para dónde vas? Te voy a llevar uno Que se cree que dos Ni dos Uno no Las cosas están malas Te voy a decir que lo que había era uno Así que ustedes no digan nada El que era y que dos Te lo voy a llevar uno Con las cosas están malas Hay que ahorrar Y esto no es mi serio Que si tuviera dos bocas Tiene una boca Pues con uno le da Le voy a decir que es el único que había ¿Viste, Angie? Como si él no vaba Bueno, a veces no los ve los viejos Ay, Angie Mira qué lindo está ese cine Qué bello Bellísimo Qué bello Ya se me va a ver 24 años Es que es grande Guau, está hermoso Como para ponerlo encima de la cama Mira, para allá está todo Está bello, bello Esas bichuelas me gustan Esas almohaditas Estas así Me gustan Tipo escuche, ¿no? Sí, son mis sobecitos Mira los vasitos de este Para los nenes Pero están a 5.99 Están bien lindos Mira, Angie El sorbeto adentro Están bellos Están caros Están caros Sí, son muchos Mocosos No, demasiado Y eso Las cosas están malas Hay que ahorrar Bueno, mi gente Hablamos ahorita Me despido de ustedes ahorita Hablamos ahorita, ¿ok? Ok Mi gente Las cositas de Pascua Yo sé que yo me había despedido Pero Oye, está bueno Angie Para ir el día de Pascua Para el parque de Dorado Y ponerle Y ponerle los huevitos allí Sí, ya sabría que ¿Verdad que sí? Que ahí tienen espacio Para coger y buscar Sí Mira, ahora sí Yaches están caros A 20 pesos Están carísimos En Walmart No lo ponen tan caros Yaches, eso está caro también Está carísimo Eso no valía eso Es más, yo creo que En En Hongwaes Estaban a un y pico Es que siempre han estado A un y pico Sí La primera vez que yo los pongo Están caros Dios mío, mi gente Hasta los dulces Están carísimos Demasiado Ah, mira Y aquí están estos De 1.69 Va a pasar los pollitos Trae menos Trae menos Sí, porque es como Un paquete Mira que lindo Eso de los pollitos Pintos Sí Mira Mira los huevitos De Easter Mira Angie Tú que compraste Comprala este Mira Está 1.29 Y el otro Con 40% De descuento Está bueno Está buenísimo O sea Te salen cuánto Si es uno Y el otro 40% El otro te sale Con el medio peso ¿Verdad? Más o menos Está bueno O sea Te sale todo Casi por dos pesos Como quiera que sea Ay, señor Bueno, mi gente Me voy Ahora sí me voy Vámonos ¿Qué pasa eso? Ay, chico Qué fuerte respeto Miren, mi gente Yendo Me encontré Esta que hay aquí ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Me pone almorzado Ni nada ¿Qué? Ay, mi gente Estoy haciendo Los que lloren Aquí en la guagua ¿Y tú? ¿Qué vas a comer? A probar las yugas Estas Estas yugas Sí Ay, déjala por suerte Me voy a ir para Otra vez a ponerla Ay, déjala Son de a peso De las cositas De a peso Nena ¿Por qué pegas La nariz de ahí Que tú estás enferma? Porque, nena Por los olores Ay, chico Porque si no les digo Que ella es loca Loca Porque si apretan No quiero Déjame ver por dentro Mira, hacen bien Mira Mira, ayúdita No metan la mano Todavía en lo que yo Cojo una Mira, Angie Están saliendo pecas Mira Que me están saliendo Ya tenía peca Digo, ¿qué? Yo, mira Con peca, mira Yo los brazos ¿Qué es monos? Vamos a probarlas Dicen que tiene sal ¿No tiene sal? Dos es monos Son yuquitas Solitas Yuquitas, yuquitas A ver No es buena Sí, jamás Dejan comer Adiós por esta Llegó antes de tiempo La mamá De la nena peluda Que se parece A la nena peluda Esta es la mamá Ya, lo que di ahora Vamos a hacer No, viste que se parece A la nena Lo único que la nena Es trigueñita Con el papá Miren ¿Quieres una, Angie? No, no, no Son sugar free Gluten free Gluten free ¿Cómo se me apetece? Mmm Muy rica Aunque no tienen azúcar Pero saben buenas Mmm Se las recomiendo Miren Hay un teléfono Que me se me acabó La azúcar Que compramos Ya se me acabó Ya se me acabó Y ya Dime la costura También Para los ochentosos Ese era mi música Mi gente Mi música Todavía la sigo adorando Me encanta Miren 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 Miren